A lo largo del día de ayer, es decir, 18 de mayo, se hicieron en total 5.276 pruebas, 2.859 fueron PCRs y 2.417 fueron pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 15. Por territorios, ayer hubo tres nuevos casos en Árabe, 12 en Vizcaya y ninguno en Guipúzcoa. En cuanto a la situación asistencial, 45 personas permanecen en la UCI, pero destacaría que durante los últimos tres días y de forma consecutiva no se ha producido ningún nuevo ingreso. Por otra parte, atención primaria participa de forma muy activa en la identificación de nuevos casos y el seguimiento de esta epidemia. Y ayer se realizaron en los centros de salud en torno a las 1.800 pruebas serológicas o PCRs. Por otra parte, en Euskadi, ayer, se registraron tres nuevos fallecimientos. Hasta aquí los datos recogidos ayer. Como hemos venido diciendo en días anteriores, con las variaciones propias, si comparamos día a día, los datos indican una evolución positiva de la pandemia en Euskadi. En esta semana estamos identificando las personas que se infectaron durante la primera semana de mayo. Y no se ha apreciado un cambio en la evolución de descenso del número de nuevos casos. Esta misma semana hemos avanzado en la fase 1, con nuevas medidas que están permitiendo aumentar la movilidad de las personas y realizar con ello nuevas actividades. Desde esta situación asistencial, organizativa y epidemiológica, la propuesta del Gobierno vasco es que todo Euskadi avance hacia la fase 2 de desescalada, de acuerdo con el plan Biciberri que lidera el propio Lendakari Inigurkuyu. Datuek bilakaera positivoa de erazten dute. Ayer, al mediodía, enviamos al Ministerio el informe con los datos requeridos para pasar a la segunda fase y creemos que Euskadi está preparada para seguir avanzando, por supuesto, de forma progresiva y con responsabilidad. Así, en primer lugar, en el informe recogemos que Euskadi puede llegar a disponer de un total de 620 camas de UCI. Esto supone una tasa de 2,8 camas de UCI por 10.000 habitantes. En segundo lugar, también recogemos que la cifra máxima de camas que se pueden alcanzar en Euskadi, en camas de hospitalización, es de 8.509, es decir, una tasa de 38,9 camas por 10.000 habitantes. Asimismo, creemos que nuestra capacidad en el ámbito epidemiológico y en el ámbito asistencial de atención primaria es también muy importante y sabemos que esto se tiene en cuenta a la hora de poder seguir avanzando y pasar a esta segunda fase. En el informe enviado ayer al Ministerio, contaba también con otros datos, como es, según el informe de actualización del 16 de mayo del propio Ministerio, Euskadi ha realizado 73.964 pruebas PCR por millón de habitante, 56.070 si contamos pacientes únicos. Estamos a la cabeza del Estado y por encima de la media europea en la realización de pruebas por habitante. Desde el punto de vista epidemiológico, el índice reproductivo básico, conocido como R0, que se trata de un índice que estima el número de personas a las que puede contagiar una persona infectada, en Euskadi y en sus tres territorios históricos, se sitúa por debajo de uno. A lo largo de las últimas semanas, la tendencia se ha mantenido estable. Esto significa que la pandemia está bajando en Euskadi. No obstante, ya hemos dicho en alguna otra ocasión que este índice, en este momento de la epidemia, puede sufrir variaciones por realizarse con un número bajo de nuevos casos. Por esto, hay que ser muy cautos en la interpretación de este índice en una situación como la que estamos, en la que hay variaciones importantes por el efecto, por ejemplo, del fin de semana. Y así se lo hemos expresado al Ministerio. No obstante, ya hemos dicho en alguna ocasión que este índice, por lo tanto, debe valorarse junto al resto de datos epidemiológicos. Hoy se sigue con la segunda parte del estudio de seroprevalencia en Euskadi, que nos está permitiendo conocer qué porcentaje de personas han sido infectadas por el virus. Y quiero agradecer el esfuerzo de todos los profesionales que lo llevan a cabo, de Salud Pública y también de Osaquidecha, así como de los ciudadanos que han sido invitados a participar. Pero no debemos dejar de temer el coronavirus a pesar de estas cifras y estos nuevos avances. Y por ello, el Departamento de Salud de Osaquidecha seguimos tomando medidas, teniendo muy en cuenta que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus. Estas medidas que estoy mencionando son, por ejemplo, el plan de vigilancia y control para la epidemia. Hemos establecido un sistema para identificar de manera precoz los nuevos casos, realizar su seguimiento y el de sus contactos estrechos, así como poder monitorizar el curso de la pandemia en el conjunto de Euskadi, en sus municipios y en sus áreas de salud. Es un plan que, como ya anunciábamos, pivota principalmente en la coordinación de epidemiología y el colectivo de enfermería de atención primaria. Preveemos que en torno a 150 profesionales de enfermería van a ser formadas para poder llevar a cabo esta labor asistencial, si así fuera necesario. Y otra medida es la vuelta paulatina a la actividad asistencial en Osaquidecha. Desde principios de mes, todas las organizaciones sanitarias integradas de Osaquidecha, las OSIS, están trabajando para ir recuperando la actividad ordinaria, ya sea en atención primaria, en la programación quirúrgica, consultas externas o pruebas complementarias. De hecho, ya están libres de pacientes COVID-19 los hospitales de San Eloi, Urduliz, Gorliz y Alto Deba. Avanzaremos para habilitar más hospitales libres de COVID en esta segunda fase. Euskadi En resumen, con toda esta información les quiero decir que la situación epidemiológica y asistencial de Euskadi es buena. Y por ello, desde el Gobierno vasco, hemos solicitado el paso a la segunda fase para todo Euskadi. Esto ha sido posible gracias a la actitud ejemplar de la población vasca y también gracias al trabajo de miles de profesionales sanitarios, sociosanitarios y de otras actividades esenciales. No obstante, esto no ha acabado. Debo seguir insistiendo en que no debemos bajar la guardia. Las medidas para facilitar el movimiento no significan una carta blanca para hacerlo de cualquier modo. Mayor movilidad debe ir acompañado de mayor uso de mascarillas. Debemos seguir cumpliendo con el máximo rigor y compromiso individual y colectivo todas las recomendaciones. Eskerrikasko. Bueno, ba, nekanemurga sailuruak kaipatu bezala, lendabiziko fazetikan bigarren fazera pasatzeko proposabena egindugu, txostenak bizatu ditu, garantzitsuena noski osasun parametroi dagokiena da, berak aipatu ditu garantzitsuenak, baina hori jakinda beteta dagoela, orain tokatzen da gainea bigarren faze horretan zenolako neurriak hartuko diren proposatzea. Eta bitariko elkarrizketa eta negoziaketa irikitzen da, eta irikitadago unionetan ministeritzekin eta madrilgo gobernuarekin. Beraz, parametro sanitarioak eta bigarren fazean zen izango diren neurrien proposamena egiten da jaurlaritzatikan. Proposamen horretan jasotzen dira hainbat gai, eta garantzitsuenak lendakariak berak aipatu zituen igandean konferentzian, presidenteen arteko konferentzian berak aipatzen zituen, baina nik hortatikan amar aipatuko ditut garantzitsuenak, baina berriro diot proposamena negoziaketarako. Baina abalaztzen b OVERBURU-MURGA. Dekatzen da, exten da, raportuela dira. Eta dira, eta batzen ditutaren berean horretan behar bat bamen. Beatekera pausea diren? Baina, nuOREkaren dekaren eta abalazima dira baina bestea nire dira. Eta finutzen dira, eta eta nire dira, eta dira, gobernuaren ezti dira. Estado y el Gobierno vasco. Esas medidas estaban recogidas básicamente en lo que comentó el Lendakari el domingo en la conferencia de presidentes, pero voy a realizar un extracto de las diez que consideramos más relevantes y que en este momento están siendo objeto de trabajo conjunto de esa negociación y trabajo bilateral entre ambos gobiernos. Lendabizikoa maskaren erabilerari dagokiona da. Elburu haberak esaten zuen, zenbat eta gehiago mugitu maskara gehiago beharko ditugu kalean eta gune itxietan. Eta zentzu horretan, aipatzen zuen Lendakariak igandean, gune itxi guztietan, ezbakarrikan garraio publikoan, gune itxi guztietan maskara erabiltzearen derrigortasuna, eta ezbakarrikan gune itxi guztietan, baizik eta kalean ezindanean segurtatu bimetroko distantze gongo dela, baita ere maskara erabiltzea oso komeni garri edela aipatzen zen. Por tanto, decía la Asailburumurga, a más mobilidad, más personas en la calle, más personas en espacios cerrados, más uso de mascarilla. Es un elemento muy relevante y que además yo creo que ya lo vamos a tener regulado por una orden muy en breve. En todos los espacios cerrados por seguridad, no solo en transporte público, uso obligatorio de mascarilla, y en aquellos lugares públicos donde es imposible asegurar que se vaya a dar esa distancia, ese distanciamiento social de dos metros, también un uso muy recomendable de la mascarilla. Horrek edamaten gaitu, gainea, beste, erko reka sailburuak aipatzen zuen beste gai batetara eta gaur onartu duguna. Eta da, zenbat eta gehiago, oleku gehiagotan erabili behar ditugun, ikusten ari gara ezbakarrikan maskara, baino beste hainbat gai, koronavirusak eskatzen diguena da, babes tresnak izatea eta gero eta gehiago. Eta ikusi dugu baitare ornidura komplikatua izan dela krisiaren barruan, zen mundu malakoa da krisia, pandemia mundu malakoa da eta beraz ornidura egonda komplikatua. Sentzu horretan jaularitzak bildo nagusi landu ditugu, jaularitzatik bildo nagusitan aritxugera. Alde batetikan osasunerako noski eta funtsezko sektoreetako beharrezkoak ziren ornidurak nolabait bermatzea eta sentzu horretan importazioa urrutikoa edo gertukua tokatu zegu kudeatzea eta beste hainbat eta hainbat herriekin leian aritzea. Eta sentzu horretan, ba, adibidez espiriren bitartez, ba, izugarrizko lan na eginda importaziori erraztu eta bermeak izan ditzagun orniduran. Baina, eraberean baitare, jaularitzatikan aritugea beste sentzu batean eta da tokiko ekoizpena lortu nahian. Tokiko ekoizpena oso garrantzitsua delako, zed bertan dagoena askotzea errezagoa da, gero erabili alizatea. Krisialdi honen ondorioetako bat hori izan da, intzu zen, ez tala nahikoa ornidura maila bat izatea, ba, izak eta maila desberdinak eta diversifikazio bat behar degula. Urrutiko ornidura, baina baitare gertukua. Eta euskal industriak demonstratu du krisian reakzionatzeko gai izan dela eta ornidura desberdinak martxan jartzeko gai izan dela. Baina, kasu honetan, eta berriro diot, maskaren kasuan ari geranean ikusi dugu hori behar beharrezkoa, ezinbestekoa dela orain eta geroko hilabeeteetan. Y estamos en kondiziones de decir que la industria vasca ha sido capaz de reaccionar, de multiplicar sus capacidades de producción e incluso de construir y de poner en marcha nuevas líneas que atienden a nuevas necesidades que se están viendo en este momento y que atiende, además, no solo a Euskadi, sino a una parte importante del Estado. En este sentido, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado dos líneas diferentes, dos líneas de producción de mascarillas, puesto que tenemos la obligación de reforzar las capacidades locales, dado que cada vez vamos a tener que utilizar mascarillas de diferentes tipos. Hemos entendido desde el Gobierno vasco que tenemos que trabajar desde diferentes ámbitos y así lo hemos hecho. En primer lugar, hoy se han aprobado dos líneas subvencionales para comprar maquinaria que ponga en marcha diferentes tipos de mascarillas. En primer lugar, mascarillas especiales para colectivos de sanidad y colectivos profesionales, como son las FFP2 y las FFP3, que se producirán en la empresa Nueva Sibol, que va a triplicar su capacidad actual y que va a llegar a poder producir 10 millones de mascarillas al año especiales, decía, para utilización sanitaria o de carácter más profesional. Y, por otra parte, para la empresa Oyarsu, que va a duplicar su capacidad actual en cuanto a producción de mascarillas quirúrgicas, en este caso, y que va a poder llegar a producir 120 millones de mascarillas al año. Además, desde Esprilur hemos facilitado el espacio para ubicar nuevas máquinas de producción en Vergara, con un colectivo de cuatro empresas quipuzcoanas que han puesto en marcha la capacidad de poder producir 7 millones de mascarillas al mes, que van a ser tanto quirúrgicas como FFP2 y FFP3. Estas empresas son Laazpiur, Eguille, Perdón, Servimasa y Embalantres. Estas cuatro empresas son las que ponen, además, en marcha esta actuación. Por tanto, ya tenemos una capacidad de producción local muy relevante. Pero, además, hemos colaborado con diferentes empresas para fabricar manualmente mascarillas higiénicas reutilizables. Dado que tenemos más necesidades, en colaboración con el Departamento de Educación y con Técnica, se ha podido acceder a homologar diferentes tipos de mascarillas y, en base a material de polipropileno y celulosa, se han puesto en marcha dos líneas de producción diferentes. Por una parte, con la implicación de empresas tales como Uriasport de Ibarra, de Cotena de Zumaya y el Centro de FP Concertado de Peñascal de Bilbao, se ha puesto en marcha una línea de mascarillas reutilizables con una capacidad de 120.000 mascarillas. Y, por otra parte, también, con el mismo Departamento de Educación y con el Centro Técnica, se ha puesto en marcha una línea de mascarillas de tipo 2R con AEG en Donostia y con Peñascal en Bilbao. Su capacidad de producción es de 4.000 mascarillas a semana y, hasta ahora, han producido 20.000 mascarillas. Por tanto, estamos viendo que vamos aumentando. Y el Endacari, junto con la consejera Murga, estuvieron también visitando la pasada semana, una industria que ha diversificado su actuación y que ha puesto en marcha una capacidad de producción de 30.000 mascarillas a la hora. Por tanto, yo creo que la industria vasca está preparada ya para tener una producción propia que pueda alimentar las necesidades de la población local. Luego, ponemos en marcha la producción necesaria para que después hagamos que ese uso de mascarillas a partir de este momento sea, vamos a decir, de carácter general y, sobre todo, muy utilizado en espacios cerrados y allí donde no se pueda mantener los dos metros. Ese sería el primero de los ámbitos de posible negociación con el Estado. El segundo hace referencia a actividades culturales y de ocio en cuanto al aforo permitido. Bueno, nuestra propuesta es que siempre que se pueda mantener los dos metros de seguridad se pueda llegar a un aforo de hasta el 50% en locales tales como cines y otros ámbitos de actividades culturales, museos, otro tipo de centros. Siempre asegurando esos dos metros. En cuanto a hostelería y restauración, otro tanto. Dado que en las terrazas estamos asumiendo un 50% con el distanciamiento entre mesas de dos metros, proponemos una medida igual en el interior. Es decir, la distancia de dos metros pero poder llegar hasta el 50%, sobre todo para generar menos confusión. No vaya a ser que tengamos un aforo dentro y otro fuera. Esta es la propuesta que lanzamos. Otro tanto sería en comercio y centros comerciales hasta el 50%. En cuanto a turismo activo y de naturaleza, ya lo proponía también el Endacari el viernes que las posibles visitas a ámbitos naturales, a realizar senderismo y demás, no tenga que estar acompañada siempre por un promotor privado, sino que se pueda realizar o en familia o entre amigos, es decir, que se pueda realizar de forma sin esa utilización del promotor privado. En cuanto a reuniones en viviendas y en locales privados, lo que solicitábamos es que exista una normativa que aclare perfectamente cómo se pueda realizar y de cuántas personas pueden ser esas reuniones. En educación proponíamos también la apertura de la educación, de la actividad educativa de forma presencial, siempre con las actuaciones acordadas por parte del Departamento de Educación con los diferentes agentes y en los diferentes niveles. A partir del 25 debería ser posible esa actividad presencial. Residenziotan eta, bueno, pertsona elduen kasuan baitare iruditzen zaigu garaia dela pertsona oiek bisita bat peintzat izan dezaten, pertsona bat joan dadila beraiengana, ez miliaka pertsona, baino gutxien bisita bat izan dezatela bere familiaren inguruetatikan. Garantzitsua da baitare, gure kasuan azterketak egina alizateko, izan abekoak, edo izan ebau, edo selektibiradekoa, gure feria guneak iriki alizatea, adibidez, bek irikitzea, ez feria bat ospatzeko, baino bai azterketak egina alizateko, eta hori iriki egin behar da zeune honetan itxita dago, eta azkenik, naipatzen genuen baitare eskuntza privatua, izan akademiak, izan beti ere kontutan izanikan distantziak aforoak eta bar, baino nola bait bermatzea hori ere posible izango dela. Eta azkenikan gogoratu baitare murgasailburuak aipatu duen bezela, lehen daviziko fasetikan bigarrenera pasatzeko presgaude, hauek dira proposamenak, baino beti ere kontutan izan behar dugu bakoitzaren erantzukizuna eta guztia guztion arteko lanadala. Horain arte erantzukizunez jokatu dugu, baino ezin dugu guardia hetxi, ezin dugu pentsatu hau bukatu egindela, baizik eta mantendu behar ditugu oso zorrot zaipatzen diran neurri guztiak. Distantziena maskarak erabiltzea eta baita areen oski eskuen garbiketa. Hori ezin dugu aztu eta gurekin jongo da denbora luze batez. Eta espero duguna da hori hogeita bostean bigarren fase horretan egotea eta poliki poliki ateratzen joango gerala. Bainan beti guztion erantzukizunez guztion lana delako tokatzen zaiguna egitea.